La mamá amasa la mesa en la mesa. ¿Cómo que amasa la mesa? Es la masa, lee bien. Perdón, maestra. Ay, lo que deberías de hacer es poner atención. Eres la más atrasada de la clase. Y yo no me voy a detener por ti, ¿eh? Perdón, maestra. Si quiere, vuelvo a leer. Ay, no, claro que no. Eres una tonta, Cristina, que nunca va a poder aprender a leer bien. Siéntate. Miren qué agua tan rica les hice, mi amor, de limón. Vamos, amores. Ay, ¿qué te pasa, Cris? ¿Por qué no estás jugando a la cuerda con tus primas? No quiero. A ver, ¿qué te pasa? Cuéntame. Mis papás se pelean a cada rato. Y el otro día mi maestra me dijo que era una tonta frente a todos. No eres una tonta, mi amor, y tú lo sabes. Eres una niña muy lista. Pero no aprendo a leer bien. Pero vas a aprender, mi amor. Y por tus papás no te sientas mal, mi vida. Mira, a veces los papitos dejan de llevarse bien y lo mejor es que no vivan juntos, ¿ves? Pero mi papá se va a ir de la casa y ya no lo voy a volver a ver. Claro que lo vas a volver a ver. A lo mejor no lo vas a ver tan seguido, pero nunca vas a dejar de ser su hija. Y él siempre va a ser tu papi. Yo sé que estás triste por lo que te está pasando, mi amor, pero ¿sabes qué? Nunca te olvides de que todos te queremos mucho. Y yo voy a hacer todo lo que sea necesario para que tú estés bien, mi corazón. Gracias, abuelita. Te quiero mucho. Mi gato estaba sentado en una sillita de palo con sus zapatos viejos y su traje de cuadros. Muy bien, mi Cris. Cada vez le es mejor. Porque tú me ayudas, abue. Mi vida, porque eres lista por eso. Ya ven a jugar con nosotras, abuelita. Ahí voy. Solo les traigo fruta picada y nos ponemos a jugar. Sí. Ya terminé mi tarea. Yo también puedo jugar. Pero nosotras no queremos jugar contigo. ¿Por qué no? Porque nos caes gorda. Mi abuelita no nos hace caso por estar contigo. Pero me estaba ayudando con mi tarea. Porque eres una burra y por eso ya no queremos jugar contigo. Ey, ey, ey. Sonia, ¿qué pasa? ¿Por qué le jabas el pelo a tu prima? ¿Qué pasa? Me voy un momentito y se pelean. Pero si ustedes siempre se han llevado muy bien. Cristina ya nos cae mal. ¿Por qué tú no nos haces caso porque es tu preferida? Ustedes saben que eso no es cierto, que a las tres las quiero igual. Entonces, ¿por qué te fuiste a vivir con ella y ya no vas a nuestras casas? Porque tienen que entender que Cristina me necesita mucho ahorita porque tiene problemas en su casa, mi amor. La tengo que apoyar, la tengo que ayudar. Es verdad. Mis papás se están divorciando y por eso mi abuelita se vino a vivir conmigo. Perdónanos, Cris, no lo sabíamos. Cristina está sufriendo mucho porque su familia está cambiando. Por eso me necesita en este momento, pero eso no quiere decir que las haya dejado de querer. Sí lo entienden, ¿no? Sí, abuelo, perdónanos. Bueno, ahora que ya aclaramos todo, quiero que las tres se lleven siempre muy bien. ¿Me lo prometen? Sí, abuelo. Bueno, pues a jugar como buenas primitas que son. Sí. Ella es la princesa, ¿va? Sí. Y ella vive en el reino de los colombios, ¿vale? ¡Vale! No creas que estoy enojada contigo, la verdad es que así son mis cejas. Perdónanos, amiguitos. No te quise decir nada para no preocuparte, pero la situación es muy crítica. Nos estamos quedando sin dinero. En muy mal momento te quedaste sin empleo. Ya sabes cómo son las cosas, me pasó lo que a muchos. Justo cuando cumplo 39 años me liquidan. Y lo peor de todo es que no he podido encontrar otro trabajo. Ya llegué. Me apuro porque tengo mucha tarea. Oye, pa, necesito que me des dinero para la excursión que vamos a hacer en la escuela. Discúlpame, hija, pero no podrás ir a esa excursión. ¿Por qué? Si todos mis compañeros van a ir. Mi amor, las cosas no están bien. Tu papá se quedó sin empleo. Y ahorita no está entrando dinero a la casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estoy buscando una solución, Sonia. Pero mientras no tenga trabajo, las cosas van a tener que cambiar. Y lo más seguro es que tengas que perder el año porque no tengo para la colegiatura. No, papá. No me pueden hacer esto. Yo quiero estudiar una carrera nueva. Y yo voy a hacer todo lo posible para que así sea, Sonia. Pero por el momento no puedo seguir pagando tu secundaria. Hija, entiende. Que tu papá se quedara sin empleo es algo que no esperábamos. Tendremos que reducir nuestros gastos al máximo mientras solucionamos nuestra situación. ¿Y mi fiesta de 15 años? Ya no la vas a poder hacer, Sonia. Si no tengo dinero para la escuela, pues mucho menos para tu fiesta. No es justo. Ustedes me lo prometieron. Pero eso fue antes de que tu papá perdiera su empleo. Lo siento, mi amor. No vas a poder festejar tus 15 años. Hija. Hija. Sonia. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ella. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Queda. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Todos. Un, dos, tres. 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 Cada vez bailas mejor, Sonia. Espero poder bailar contigo en la fiesta. Es una lástima que no sea tu chambelán. De seguro seríamos la mejor pareja. Pero eres el chambelán de Minnie. Ella solo es mi amiga. Y la verdad la acepté porque sabía que iban a ser sus 15 años juntas. Y así te iba a poder ver. Eres una chava que me encanta. Y que quisiera que me veas conmigo. Sí, Tony. Sí quiero ser tu novia. Porque tú también me gustas mucho. A ver, vuelta. Está muy lindo. Ya nada más es cuestión de hacerle el drapeado en todas estas partecitas. Y cada una lleva un moñito de estos. Y te vas a ver preciosa. Es un vestido muy bello, abue. ¿Sí te gusta? Sí, parezco una princesa. Eres una princesa. ¿Y ese vestido? ¿Me lo está haciendo mía, abue? ¿No está hermosa? ¿Y por qué no nos lo hiciste a nosotras? Ay, ¿cómo por qué, mi amor? Si ustedes ya tienen sus vestidos y están muy bonitos. Sí, ya lo sé. Lo que pasa es que Sonia es tu preferida y por eso le hiciste su vestido. Pero si supieras que Sonia es una quitan novios, no la consentirías tanto. Sí, sí es cierto. No les hagas caso. Ellas no saben por todo lo que tú estás pasando. Pero Mina y Kriste te quieren mucho. Vas a ver cómo todo se arregla y van a reaccionar muy bien. No te quiero ver triste. Por fin, llegó el día de nuestra fiesta. Lástima que ya no pudimos evitar que Sonia le hiciera con nosotras. Hola. ¿Ya no están enojadas conmigo? Yo no les hice nada. ¿No? Me quitaste a Tony sabiendo que a mí me gustaba. Yo no lo sabía. Él me dijo que son los amigos cuando se me declaró. ¿Eres una tonta? Yo le pedí que fuera mi chambelán porque a mí me gusta. Eres una hipócrita, Sonia. Por eso eres la preferida de mi abuelita. ¿A dónde vas? Tú no te vas hasta que yo te... Me rompiste mi vestido. Me rompiste mi vestido que me hizo mi abuelita Esperanza. No, no, no.